Hola a todos, soy Pablo, estoy en un nuevo spoiler sobre la 1.6, otra vez lanzado por Dinnerbone, esta semana hasta que se sale. Bueno, realmente el spoiler va sobre la futura posible 1.6, esto realmente es una idea experimental, no se sabe si será posible o no, pero replantea muchísimas cosas, el tuit que ya estáis viendo en pantalla, en el cual explica que, bueno, podría... Él tiene una idea original sobre los servidores de Minecraft que podrían no tener chat, no tener señales, no tener libros, y por lo tanto no poder hablar con ninguno de los jugadores. De esta manera el servidor se basaría en el intercambio de materiales, ya que como sabéis, si no puedes hablar con alguien, pues lógicamente la única manera es intercambiar cosas. ¿Eso qué implica? Implica que tenían que implementar un nuevo sistema de intercambio, ya que como sabéis actualmente no existe ninguno, simplemente existe el tema de tirar un objeto al suelo y lo recoge el otro. Eso no es un buen intercambio, por lo tanto seguramente añadirían una nueva interfaz. Esto suponiendo que añadiesen este nuevo modo de juego, que sería única y exclusivamente para servidor, para poder hacer un modo más de intercambio. También, como estáis viendo ahora mismo, la gente preguntaba lógicamente, y una de las cosas que me quedo, que ha puesto, bueno, Dinnerbone en respuesta a un seguidor, da igual quien sea, es un seguidor, ¿vale? Me lo pusisteis en el anterior vídeo, y pone que la gente tendría que construir cerca de un área común, o ir a otras para visitar, para si tienen más cosas, de negocios y tal. Eso qué significa? Por ejemplo, si alguien tuviese melones, y tú, por ejemplo, quisieses melones, pues tendrías que ir a intercambiar algo que tuvieses valioso, que la otra persona quisiese, y entonces harías el intercambio entre melones o semillas de melón, y una cosa bastante, podría ser bastante chula, podría estar bastante chula. Eso, el principal problema que tendría, por ejemplo, tendría que estar controlado el tema de las áreas de construcción, ya que si no la gente empezaría a romper y esas cosas, pero podría haber un mercado bastante chulo, ya que alguien podría convertirse, por ejemplo, en comerciante, mientras que otro podría, yo qué sé, gobernar esa zona, o cosas de estas que podrían estar bastante chulas en una idea de Minecraft. Me hace gracia que mucha gente odia que añadan cosas nuevas a Minecraft, pero realmente es la esencia, me he encontrado con muchísimos comentarios negativos respecto a los cambios que pretende hacer Dinnerbone respecto a Minecraft, pero Minecraft siempre ha tenido una evolución. Lo dijo Notch en su momento, Notch se cansó del proyecto de Minecraft por ese mismo motivo, se le habían acabado las ideas, y no estaba siendo original. Ahora que hay un creativo muy bueno que es Dinnerbone, que está aportando ideas geniales para Minecraft, lo criticáis también, no lo entiendo sinceramente, ya que a mí me parecen ideas bestiales, o sea, el tener siempre ideas chulas, pues, bueno, para mí parece que Minecraft está yendo por buen camino, aunque siempre añaden cosas, hay veces que añaden cosas que no, parece que no tengan utilidad, pero que en un futuro puedan tenerla, o que quizá no lo tengan, pero es una cosa añadida a Minecraft y realmente no os molesta a nadie. Lógicamente siempre queremos que se solventen los bugs de iluminación y estas cosas, pero bueno, eso tendrá que esperar, o igualmente ya han intentado muchas veces intentar solventar estos bugs, pero acaban cayendo otra vez. Realmente son bugs que ya llevan mucho tiempo y ya nos acabamos acostumbrando, así que tampoco podemos pedirles tanto, es una empresa indie, aunque son muchos trabajadores actualmente, pero sigue siendo una empresa indie de un juego que es indie. Así que, lo dicho chicos, me podéis dejar como siempre vuestras opiniones, no me digáis lo de siempre, pues, lo están añadiendo mierdas. No, esto me parece una idea muy bestia, que me encanta, o sea, la idea me encanta de servidor, sería una maldita pasada, así que ya digo, me podéis dejar vuestras opiniones como siempre en los comentarios, y lo dicho, espero que os haya gustado, le podéis dar a like a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.